Ave María Purísima Amado Hernández, Silvina Hernández, Ismael Toledo, Nieves Yescas, Leonardo Marín, Reina Ramírez También Padre te pido por aquellos de mis hermanos que solicitan las llaves del trabajo Te hago presente a todos de mis hermanos pero hoy te pido por mi hermano Hugo Marcelo García Asimismo Señor te hago presente a toda mi hermana humanidad pero en especial que apartes al lobo rapaz de toda tu juventud bendita Que se aparten de ellos y aparte de ellos aquellos vicios mi Señor Te pido en esta alba bendita de gracia por mi hermano Juan David y por toda tu juventud bendita mi Señor Que sean alejarse de este lobo rapaz y de esa perturbación que los hace caer en los vicios mi Señor Humildemente te lo pedimos y que así sea mi Señor El ángel del Señor anunció a María que concibiría por obra y gracia del Espíritu Santo El ángel del Señor anunció a María que concibiría por obra y por gracia del Espíritu Santo El ángel del Señor anunció a María que concibiría por obra y gracia del Espíritu Santo y mi esencia divina una vez más desciende por la voluntad del Divino Padre hacia ti, mi pueblo muy amado, mis pequeñas criaturas. María te recibe en el nombre del Padre, en el nombre de mi Hijo amado, de su Espíritu divino y te entrego la bendición de Madre universal y te doy la bienvenida. Bienvenidos seas, pequeños. Bienvenidos seáis nuevamente a mi regazo materno. Un corto instante, cierra vuestras pupilas y siente la presencia del amor infinito de vuestro Padre Creador, la ternura y la dulzura que es María. Pequeños, cierra tus pupilas y te envuelvo en mis brazos maternales, cubierto nuevamente de mis pétalos de múltiples colores. Respira esta esencia, aquieta tu mente, mis pequeños, profundamente aquieta tu mente. Deja todo tu sufrir y olvida tus dolores, porque estás en mis brazos maternos y te digo, ¿no estoy yo aquí? Que soy vuestra madre, pequeños. Dejad un instante vuestra voluntad al Padre, al Hijo, al Espíritu y yo voy a prepararte. Siente y presiente este lecho de rosas para que puedas sanar todas tus congojas, todos tus dolores, aquellas tristezas. Siente en toda tu mente la paz y la armonía y recibe esta educación espiritual, mis pequeños, que no divagues en tu mente, sino que aquietala y recibe. Y te digo que cuando seáis a entregarte a la esencia divina, seráis a recibir aquel mensaje que estáis buscando, de cómo guiarte tú personalmente, de cómo ocupar el lugar dignamente de lo que eres. Que tal vez vosotros sois padres o madres, seáis dignos a tomar tu lugarcillo, seáis dignos de impartir el ejemplo de todo bienestar, porque tus pequeños están absorbiendo todo lo que tú eres, mis pequeños. No es de la antigüedad que por un momento te sientes a orar, es de ayer, de hoy y de siempre. Que tomes de la mano a los tuyos y muestres el camino de la humildad desde la esfera de oración, porque está en vosotros el transmitir. Esta ley divina que dice que no mates, ni con arma ni con tu palabra, que no robes a vuestro hermano, que visites al enfermo y le lleves consuelo, que no murmures de tus hermanos, que no juzgues. Que no te quedes con aquello que no es tuyo, que por un momento te lo confiaron tus hermanos y que ahora queréis quedarte con lo que no te pertenece. Que no enseñes a los propios tuyos desde su temprana edad los vicios ni la mentira. Que honres a vuestros padres y que des honor y gloria al Padre Creador, a mi Hijo Salvador, para que puedas recibir la vibración del Espíritu que ilumina, que santifica vuestro ser. Dejad todas estas materialidades, mis pequeños, para que puedas dar el gran paso. Siéntete bien contigo mismo al contemplarte que ya puedes contener vertiginosa carrera de tu carne. Si te dejas llevar por la imposición de tu carne, pequeños, vais causando grandes dolores y vais desgarrando tu propio ser. Porque aquello que practiques en negatividad, ahí te quedarías prendidos, esclavos de todo aquello. Y irías formando aquel fango en el que en algún momento quedarías atrapado. Y no podrás dar el paso, mis pequeños, sino que te carcomerá aquel fango. En verdad, ahora, te dice la Madre, aquí está mi regazo, mi corazón, mi mano tierna, condescendiente. Porque esa es la voluntad de mi Padre, Creador, venir a adoctrinarte junto a mi Hijo amado. Lava entonces tu ser con arrepentimiento, pero no un arrepentimiento momentáneo e instantáneo, profundo. Lavar vuestro ser para que puedas elevarte a la alta esfera de la espiritualidad, pequeños. En verdad, te digo, que despiertes cada alba y contempla que mi esencia te acompaña. Si sois los más malos o los más buenos, te acompaño para que seáis a rectificar aquellos caminos. Mira, cuando vuestro ser, hablando de tu espíritu, se va apagando por la inmensa materialidad, no sientes paz en ningún lugar. No te puedes apaciguar. Buscas y buscas lo que está dentro de ti y tú buscando afuera a pequeños. Busca en verdad y eleva. Con dulce ternura, con grande perdón, con gran sosiego. No lleves aquella ansiedad de arrebatar. No intranquilices ni levantes aquel torbellino en todos tus entornos. Lleva esta lección, pequeños, y asimílala. No es que te conformes solo con escuchar mi palabra, la palabra de las divinidades y sientas que con eso, que tan solo con escuchar, es solo parte, mis pequeños. Más bien, profundiza con ella de forma individual. Profundiza con ella. Y cuando abras tus ventanas de tu propio ser, que son tus pupilas, te puedas contemplar diferente y cosechando el fruto del buen saludo de vuestros hermanos, porque vas redimiendo verdaderamente. Porque sería un engaño, pequeños, que ciertamente las divinidades, y yo te entrego mi currucucú de madre, mi arrullo, para que te fortalezcas. Pero haz en verdad aquella labranza que te pertenece. A ti, no dejes a la deriva. A mi juventud, a mi niñez, no los dejes en la navegación sin rumbo. Tomad el rumbo que vuestro Padre marca en lo que ya te he mencionado. Pequeños, retomad ese rumbo y lo que se te prohíbe en verdad tómalo con seriedad, porque en verdad te digo, no es que el hombre de estos tiempos y la doncella solo viven en su modernidad. Debes llevar todo buen hábito a tu alta modernidad de estos tiempos para que no te pierdas, pequeños. Te entrego de verdad este manto de María. Lo extiendo en los cinco continentes y desde esta perla mexicana se hace iluminar que se eleva y sea iluminado todo pueblo y nación, todo entendimiento, los más grandes jerarcas sean iluminados y sean insensibles a todo dolor de la humanidad, al dolor de todo animalillo. Sed responsables de lo que llevas en vuestra manecita, que el Padre te ha confiado esperando esperando de ti el buen fruto, mis niños benditos. Caigan mis rosas en los hogares, en los lechos del dolor. Caigan mis rosas, caigan mis estrellas en todo el entendimiento humano una vez más para que no te encuentres en la oscuridad. ¿Y qué es esta estrella? Esta estrella es iluminación profunda para el entendimiento más avanzado y que puede penetrar aquellas altas esferas como de igual manera sea para aquel que ha perdido la fe en sí mismo. Levántate, pequeños, porque estás constituido de la esencia misma de vuestro Padre y vuestro Padre es luz, es armonía, es verdad, es abundancia y es sanación. Levántate, en esa sana constitución. Mi hijo amado es perdón incondicional, es ternura, es presuroso para recibirte con todo lo que tú eres, pequeños. Es mi unigénito, es el cordero inmolado con sumisión y obediencia para darte el más vivo ejemplo, estar alertados y seáis este discípulo que lo sigue dejando todo esto que no te permite dar el paso para que te integres a ese maestro divino que es mi hijo, para que verdaderamente te desprendas y dejes vosotros mismos de ser aquel muerto andante, pero que en todo su entorno va sembrando aquel dolor y hasta muerte. toma la mano que te ofrezco en este instante pequeños de la madre de amor y permíteme interceder por ti ante mi unigénito y juntos podamos ofrecerle no una corona de espinas sino una corona de aquellas rosas fragantes agradables mis pequeños muy amados todos sois semilleros entre los tuyos está tu semillero la tierra difícil de labrar por instantes eres tú mismo pero persevera 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 mis pequeños persevera en verdad y tendrás la corona de fiel María en verdad te dice es tu voluntad mis pequeños recibir esta rosa fragante en el centro de tu ser en el centro de tu hogar recibe la con grande amor mis pequeños y si es tu voluntad recibir esta estrella que se convertirá también en aquella llave para que toques por primera y por segunda y por tercia vez y se abran las puertas de aquel centro de trabajo y nada falte en tu mesa y nada falte para los tuyos pero también construye aquella vestimenta de oración y reviste a los tuyos madres de Sion nuevamente te retomo no solo con latiguillo se educa a los vuestros sino con la verdad y la claridad de cada una de tus palabras y el porqué tus pequeños deben absorber la enseñanza de aquel colegio material y también el colegio espiritual siembra ahora en ellos la caridad la esperanza el amor y la fe en verdad que te digo mis pequeños muy amados de toda la humanidad que preparados quedes desde mi lecho materno para tu niñez pequeña de carne que tú lo contemplas que necesita tu calor no os abandones entregale este gotero esta tetada en sus labios de leche divina que yo te confío a ti y tú entregues a los tuyos y aún entregues hablando de enseñanza divina a toda la hermana humanidad en todas sus edades mi ancianidad bendita la madre te acaricia la enfermera del cielo te entrega fortaleza en todas tus carnes cansadas y en tus huesos fortalecidos sean y en todos tus poros entre la fuerza y la fortaleza orad y velar y entregar un sano y buen consejo que llevas con vosotros como tesoro para que lo heredes aquel sano aquel buen consejo que ha de iluminar aquel que se lo entregues mis pequeños soy a entregar en esta bendita alba porque soy escuchándote mi pueblo amado a través de mis pétalos amenos recibe en todo tu ser espiritual brille la estrella luminosa y en toda tu carne aquietese el dolor y el cansancio y la enfermedad toca en estos instantes tus carnes en todo lo que adoleces tus cartílagos sean renovados lucen tus pupilas y destapo tus oídos entrego en todo tu ser y renovado quedes mis pequeños y estos pétalos en los que te ha arrullado los elevo que representan tus dolores y enfermedades y cansancios purificada tu sangre con esta gota de leche elevo aquellos pétalos y se quemen al calorío y quedes fortalecidos mis pequeños en esta bendita alba bendigo vuestra perla mexicana bendigo este pedazo de cielo y dejo preparados y preparado este cerebro cada cerebrillo para derramar la esencia de las divinidades recibe pequeños esta preparación que te deja la madre del universo en todas tus consagraciones te dejo esta preparación seáis honorables de la obra de vuestro padre seáis dignos representantes de ella mis pequeños quede en ti mis pequeños que estáis tras aquellas rejas que has meditado por ti se abra el cerrojo para aquel que sin culpa para aquel que una oportunidad más ha implorado te ruego padre bendito se abra el cerrojo y no desaproveches la nueva oportunidad mis pequeños como soy a fortalecer a cada uno desde donde impartes tu labranza para bien de toda la hermana humanidad aquellos que surcas las tierras aquellos que oras presento tu oración tu cáliz de oración aquellos que vas entregando médicos llevar con atención médico material y médico espiritual no pienses nada más en llevar esta medicina sagrada que el padre te ha confiado para tus conveniencias no mis pequeños entrega mira que tu hermano padece ten compasión y entrega y la bendición es esparciéndose en ti y en los tuyos porque vosotros esparces sanación y de lo mismo obtendrás mis pequeños vosotros que irradiar la luz luz queden los tuyos vosotros que impartes la sabiduría y la enseñanza material en sabiduría queden los tuyos así todos quedéis preparados el monte alto y bajo las callejuelas hasta ya llegue mi manto hasta los confines de la tierra y estas bendiciones en estrellas y rosas en toda la humanidad en todos los gobiernos para sensibilizar nuevamente te hago presente divino padre este ramillete de corazones nuevamente y tu rectifiques en ellos en cada uno en cada familia retoma tu juventud vosotros que la llevas en tu mano reclámala de aquellos vicios porque tienes esa potestad mis pequeños y en verdad que te digo pequeño unificado seas Pedro guías guardianes componentes sois un solo cuerpo mis niños recordar eso los unos sois cabeza y los otros sois palabra los otros sois pupila los otros sois la diestra los otros sois la planta que camina pero al final sois un mismo árbol eres el árbol de la enseñanza viva en este tiempo en esta hora para esta humanidad y que la bendición quede en tu fuente cristalina mi pequeño y en la fuente de mis pequeños caiga una gota y ellos la tomen levanta tu mano y bendice pequeños con esta agua saturada que el Padre me ha confiado para ti y que lleva mis estrellas y mis rosas levanta tu mano y bendice vuestro hogar bendice a los tuyos bendice a vuestro compañero bendice compañero a vuestra compañera y hacer círculo familiar de grande manera y hacer el gran círculo familiar en toda la humanidad porque todos sois hermanos mis pequeños llevar la bendición del Padre de mi Hijo muy amado de su Espíritu divino que está entre vosotros y en lo profundo de ti y llevar la bendición de María Rosa Fragante de Jericóf y una guirnalda de mis rosas en tu frontal pequeños para que la vayas absorbiendo poco a poco en todo tu ser material espiritual y espiritual y te encuentres en alta elevación pequeños que así sea mis niños muy amados que así y 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